Mi nombre es Hernando Borges, soy ciclista y pues muy contento. Yo iba a correr y siempre me iba bien por ahí, así no salía de los 5, a ver así entre los 10, así siempre me iba bien más o menos, entonces después ya decidieron hacerme una concentración como de un mes para correr una vuelta del porvenir, entonces ya fuimos a correr la vuelta del porvenir, pero uno sin saber nada, mejor dicho, uno novato y todo, entonces uno se caía por allá solo en el grupo, solo atrás persiguiendo. Uno se acostumbra a siempre a entrenar temprano por la mañana, uno se levanta, 6, 6 hace su desayuno, por eso 6 y media, 7 sale, va y uno tiene su recorrido, mejor dicho, le tiene programado su entrenamiento, entonces uno sabe ya hasta donde tiene que ir y pues uno se mentaliza y va hasta donde le toca. Yo creo que tengo la condición para subir, subo muy bien, hago la contrarreloj muy bien y pues bajando también me defiendo, yo creo que en todas me defiendo. Lo que yo he hecho el año pasado, este año, gracias a Dios me ha ido bien, el año pasado fui tercero en los nacionales, en la contrarreloj, fui cuarto en la ruta, el año pasado corrí campeonato mundial, que es séptimo, también pues corrí las diferentes carreras. Yo creo por eso a mí me han escogido este año para ir a representar a Colombia en los campeonatos panamericanos.